Acéptalo. Acéptalo una vez que te guste. Está bien. Lo acepto. Lo intento. Buenas noches. Lo que sea. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Tienes guapísimas. Gracias, yo también te asimilí. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro. Bueno, creo que ya fue bastante, vamos. ¿Te he visto haciendo tarde? Sí, tiene razón. Ya vamos. Gracias. 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 Gracias.